Música Hola amigos de Youtube, el dia de hoy celebraremos el especial de 20 suscriptores Solo me queda agradecer a todos los que comentaron, le dieron like y se suscribieron a mi canal Bueno, vamos a hacer como una serie de preguntas Hans responde número 1 Ese va a ser una serie Así que vamos a ir con la primera pregunta que nos hizo Jan Reyes ¿Qué haría si Fernanfloo se suscribe a tu canal? Bueno, lo primero que le diría es gracias por suscribirse, por suscribirte a mi canal y le diría que eres el mejor Siguiente pregunta, nos hace Jan Reyes ¿Qué pasara si estuvieras soñando y tuvieras 20 millones de suscriptores? Bueno, en realidad no pasaría nada porque estuvieras soñando y yo no quiero que sea un sueño Sino que quiero que sea real La siguiente pregunta nos hace Diego Alberto Que nos dice tu deporte favorito Bueno, mi deporte favorito para toda la gente es el fútbol La siguiente pregunta que nos hace Nacaliz, César y Drogo Campos Nos dice, ¿cuándo creaste tu canal? Bueno, mi canal lo creé en agosto del 2015 Perdón, mi lengua se está trabando Bueno, la siguiente pregunta nos dice Jan Reyes nuevamente Dice, ¿qué quisieras que te regalen tus suscriptores? Bueno, con todo cariño quisiera que me regalen lo que yo les diga Bueno, la siguiente pregunta nos hace Fernanda Rodríguez Nos dice, ¿cuántos suscriptores desearías tener y cuántos fans? Bueno, sin exagerar el caso o la pregunta Yo quisiera tener un millón de suscriptores para tener el botón de oro acá mismo Y ¿cuántos fans? Yo desearía tener muchos Exactamente no sé, porque yo quisiera tener muchos La siguiente pregunta nos hace vuelta Fernanda Rodríguez ¿Quieres ser famoso? Yo quisiera ser famoso, pero no por dinero Sino por diversión que hago en mi canal Bueno amigos, espero que les haya gustado Denle like, comenten, suscríbanse si quieren más de esta serie Lo dejaré en la descripción del video mi Facebook Para que se enteren sobre todo lo que publico Así que lo único que quiero enviar es un saludo a mi hermano Que tiene su canal, perdón, que tiene su canal Que tiene su página de Facebook Lo dejaré en la descripción que es odontólogo Ahí está su centro odontológico Ahí preguntan todo lo que quieren Y también les invito a que le den like a mi página Y a la página de mi hermano que les dejaré el link en la descripción del video Bueno, me despido con ustedes en el próximo video Chau, chau